Horrible melena. El león recibió una invitación para asistir a una fiesta en un barco por el río, pero no estaba nada contento. ¡Qué horrible melena tengo! Se quejó. Debo hacer algo al respecto. Así que cepilló su melena, la peinó y luego la encrespó. Ensayó un estilo y después otro, pero su horrible melena seguía sin gustarle. Les pediría a mis amigos su opinión, dijo el león. —Hipopótamo, ¿qué piensas de mi horrible melena? Ahora mismo no puedo mirar tu melena, me estoy preparando para la fiesta, dijo el hipopótamo. —Elefante, ¿te gusta mi horrible melena? No me hagas reír en este momento, dijo el elefante. Estoy tratando de pintarme las uñas de las patas. —Mandril, ¿qué puedo hacer con mi horrible melena? Lavala y peinala y después deshazte esos rulos. Parecen fideos, se hurló el mandril. —Serpiente, ¿te gusta el color de mi horrible melena? Me gustaba mucho más cuando era rosada, opinó la serpiente. —Jabalí, ¿crees que deba asistir a la fiesta con esta horrible melena? —Vete de aquí, chilló el jabalí. Me diste tal susto que se me corrió el pintalabios. —Vaya, sollozó el león. En realidad tengo una melena horrible y todos se están riendo de mí. El leopardo le dio un golpe a su tambor y le dijo al león. —Vamos, león, olvídate de tu melena y sube al barco. La fiesta acaba de empezar. El barco resopló y comenzó a navegar por el río. —Espero que mi melena no se moje, suspiró el león. La banda comenzó a tocar. La música sonaba cada vez más fuerte y todos bailaban, excepto el león. —Baila con nosotros, le gritó el cocodrilo con su voz ronca. —No puedo, gimió el león. —Se me puede dañar el peinado. Mírenme, soy un magnífico bailarín, alardeó el elefante. Y yo también, vocifero el hipopótamo. El hipopótamo se puso a saltar cada vez más alto sin parar. ¡Crash! El hipopótamo se cayó de la cubierta. ¡Plaf! Había agua por todos lados y en la vista de que el barco se hundía, el león no tuvo más opción que lanzarse al agua. —¡Qué desastre! —pensó. Estoy perdiendo las sientas y mi melena. Se verá todavía más horrible. Desconsolado, el león se trepó la orilla que estaba llena de lodo. —¡Miren, la melena del león! —gritó el hipopótamo. —No se burlen, lloró el león. —Ya sé que me veo horrible. —No te ves terrible, le dijeron todos sus amigos. —¿Te ves fantástico? ¿Lo dicen en serio? —Por supuesto, gritaron. —Ese es el mejor peinado que has tenido en todo el día. —¡Oh, gracias! —suspiró el león. Y por primera vez sonrió. —Nunca más volveré a preocuparme por mi horrible melena. Y ahora sigamos con la fiesta. Y eso fue exactamente lo que hicieron.